Hola a todos cerropelletes, bienvenidos de nuevo al canal Después de mucho tiempo, no se si se ha notado que Ha dado tiempo a que me crezca el pelo Porque me lo corte Seguimos con el modo aventura con Maite y nos quedamos en Flight Mastery, así que vamos, vamos para allá Yo creo que ya lo tenía convertido la última partida Es que hace un montón que no lo juego Vale, resulto Ahí Ahí Bien Me encanta el pisotón de este tío Vale Voy a intentar no transformar lo que sea La aventura chula Que oculta igual que en el Flight Mastery del Sonic Exactamente igual Bien Muy bien Vale, muy bien Muy bien Bien, bien, bien Ahora, vamos para ahí, vamos Bien Estoy tratando de no convertirlo, ¿vale? Para que sea la aventura que no esté tan chupada Bien Bien Tadito para mí A ver Uy Uy Hoy me ha faltado Zapatito para mí No pasa nada Pues me pasa que el zapato me va a servir de poco, pero bueno No voy a parar No voy a parar de llegar arriba del todo, pero bueno Nada que nada porque no tengo el rayo No puedo llegar a la vida oculta Ahí habría ocurrido un bug En el Sonic Ignacio hay un bug Cuando te toca justamente con la plataforma Que te da, te tegue igualmente la plataforma Eso es un bug que tiene Adiós Muy bien 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 Que tengamos que dar la subidita Bien Que bien Que bien se juega en recreativa, de verdad Se juega absolutamente genial A ver que tengo la expectativa de evolucionar ¿Qué os pasa? Ahí Eh, 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 eh Voy por la otra ruta Ahí 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 Ah Mi madre Arriba Voy por intentarlo convertirlo, ¿sabes? Por no hacer la... ¿Sabes? Por no hacer la... La historia O el nivel tan fácil, ¿sabes? ¡Ah! A ver, lo seguimos la vida esa Ven aquí, vidita Bien ¡Mía! Siempre viene de tener vida A ver A ver A ver Bien Bien A ver Estamos revolucionados, sencilla ¿Qué os pasa hoy? Eh A ver el rayo ¡Vinco! ¡Vinco! Vamos a intentar hacer... El super saltito ¡Ole! Ya me he cansado ¡Transformate! ¡Joder! No me acuerdo de aquí se puede el frilojo, eh A ver A ver Vamos para abajo ¡Toma! Va a follarico vivo de velocidad Bueno Vamos con la arañita Bueno, la arañita no El basurero Uno A ver Tío No le voy a la música digo Uy Qué raro Ahora se acabó Ahí mismo Quédate Ya tenemos el primer acto Llego a nuestra que está grabando la cosa Sí Me está grabando Vamos de nuevo Ah, maldito ratón, quítate de en medio hijo de perra, ahí, la cabrona el ratón, esto en consola no pasaba, bien, a ver, y no nos matamos, bien, 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 no, bien, 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 vale, vale, no se para qué cojaras otra vez pero bueno, me acabo de dar cuenta con sup zeros judging. aquí los chicos que llevan uy 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 a ver a ver a ver no pelees pues macho y cuando estoy aquí se revolucionan vale no ay ay que me ha faltado ahí, me ha faltado ahhh pedo un calo sacerlandia por aquí aquí vale bien bien por aquí ahhh muerto no me he dado cuenta de que estaba en la profunda bien 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 olé ya como la cagamos bien y ahora vamos a que coñe que pato mal largo es que había algo joder vale no puedo entrar, perdón, 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 es que había una bastona y no podía entrar, perdón ahí ahí lo que pasa es que yo ahí arriba no puedo entrar tampoco puedo entrar, pero ahí abajo no uy uy que buena es Mighty me encanta no pasa nada no pasa nada que te quiten la niña, si no voy a transformarlo además voy de rápido se juega súper genial con pagar carcadero, verdad eso es una gozada eso es una gozada bien ahí, muy bien joder bien, para abajo hay que tener mucho cuidado que te puedas matar uy no no eso eso era lo que podía pasar eso era lo que podía pasar madre que lo parió no podía pasar vale por aquí a ver a ver aquí bien vale nos vamos para allá bien ya tenemos bien ole ok me he saltado del ahí vamos por la arañita de los cojones porque yo quiero a ver los pichos están a la izquierda están a la derecha a ver vale, están a este lado uno uno está pasando uno dos tu madre uno y otro a ver por ahí toma pichos pa ti hijo puta bien toma eso te la has comido cabrón ven, 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 ven pa ti, pa ti, pa ti, pa ti venga, venga nadie lo mario cuando sube solo ven, 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 aquí MAÍ adiós bien muy grande lo tenemos todo desbloqueado genial de la vida ahora nos vamos a press garden ahí, con el parapente único pues ya ahora vamos a cortar el gameplayo y vamos al siguiente ¿vale? vamos chicos